Bueno, lo prometido es deuda. Mauro Federico tiene números, tiene un informe. En realidad nos va a contar una historia porque está la Sirenita en el medio. ¿Cómo la Sirenita? Todo el mundo me dice la Sirenita. La Sirenita, la hija del rey Tritón. ¿Cómo se ve? Ariel. Se llama Ariel, una princesa de 16 años. No, este no se llama. La historia amor de Eric. Se llama Eduardo. Pero no importa, no importa. La historia de Sirenita tiene que ver con algo que contamos en este programa, más recordarán ustedes, hace aproximadamente un mes y medio. Me lo tengo muy presente. Jorge parado allí en la pastilla. Sí, señor. Hablando con un número en realidad aumentada aquí adelante. ¿Se acuerdan? Era 224.475.980 con 95. Lo pedís, lo tenés. ¿Se acuerdan? Bueno, ese número... Es un montón de plata. Lo pasamos a jubilaciones, lo pasamos a dólares. Un montonazo de plata, un montonazo de plata. Era lo que nosotros te contamos, contradiciendo las órdenes del gobierno. Sirenita. Ariel. Una sirenita. No, Eduardo. Eduardo Seren... No, Serenita, la Sirenita. Eduardo Serenini. Sirenita. El que hay que comer... Acordate, el que hay que comer una vez al día. Eduardo Serenini. No, Sirenita. No me sale la... Ni, 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 ni. Bueno, ¿se acuerdan? Esta es la deuda que había pagado Sirenita... Sin autorización. Sin autorización de Javier Millet, que dijo, no hay plata. Para, pero ese es el que se junta con las industrias y las pymes y eso. Exacto, exacto. Y con algunos amigos porque les iba descomprimiendo la deuda. Bueno, a partir del episodio que surgió aquí en este programa al develar este dato, ¿qué ocurrió? Lo separaron a Sirenita del manejo de esta pata. Jamás, si te sigue quemando la plata. 2.24, dijo, páguenle. Después va y te dice otro 2.24. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó? Bueno, arriba del escritorio del señor Manuel Adorni, actual vocero presidencial. El vocero diría. En este momento hay un informe con 26 páginas. ¡Qué preciso, eh! Que tiene el detalle de los 325 medios a los que se le adeuda pauta... 2023. Del año... No, no solo 2023. Del gobierno anterior. Del gobierno anterior. Es decir, 2023, hay 2022 y hay 2021 incluso. ¿Qué gobierno anterior no paga pauta de 2021? Se ve que generó una mora importante. Bueno, 300... Esperá. Escucha, no igual. Dame acá, dame acá. Dije, 328 son en total las empresas. Y atenti, ¿saben por cuánto es el monto total que el gobierno adeuda en pauta a esas empresas? No de este gobierno, el gobierno anterior. Pero él es muerto. No, no. Bueno, pero hay una... El descuento muerto. Tiene que pagar igual. Hay una... Se llama continuidad jurídica del Estado. Tiene que pagar. Se tienen que hacer cargo. Idea, además, esta... Che, ¿por qué no blanqueamos esto? Que surgió después de que nosotros develamos este dato. Está bien, pero Sirenita decidió pagarle a 20 amigos. Bueno, esa decisión de Sirenita le costó caro porque lo separaron de ese rol de manejar la pauta, la poca pauta que había, no la pauta oficial que existe hoy, pero la posibilidad de pagar la atrasada. Esa pauta en total a estos 328 medios o empresas de medios, ¿sabés a cuánto asciende? ¿Cuánto asciende? ¿Se puede decir? O sea, es un número que entra... 12.535.722.432 pesos con 53 centavos. 12.535.722.432 con 53. Esa es la deuda que el gobierno de Javier Mirey deberá definir. ¿Qué hace? A ver, vos no podés decir borrón y cuenta no. En todo caso podrán decir, che, le damos un bogarcha, un bono de la Concoanca, viste esas cosas que te dan, te firman. Existió, perdón, el bogarcha. Sí, sí, sí. No estoy haciendo ninguna... No, para nada, para nada. Pero estamos hablando de un dinero importante, ¿eh? Pero por ahí no compran los aviones, esos 600 palos, y cuando lo multiplicás, y te da eso, ¿o no? Sí, lo que yo digo es, es evidente que el gobierno ha decidido... Ahí está, mirá, mirá la cantidad en un... No alcanza, no alcanza, no alcanza. No alcanza el ancho de la canta. 12.535.722.432 pesos con 53 centavos. A mí me preocupa los 53 centavos. Sí, fundamental. Esa es la deuda que tiene la Administración Pública Nacional. No se la de la Sirenito porque... Bueno, a Sirenita... La Sirenita se lo dan y se hace una fiesta. Lo desplazaron, lo desplazaron. Sirenita no tiene, me parece que hoy no tiene ni para pagarle un café a los custodios, porque los tienen ahí clavados esperando. Los hacen esperar el auto, ¿no? Sí, que me contaron incluso que el otro día estaban en una nube de mosquitos los pobres de los custodios. Y fue, le llevó, viste, le llevó un repelente, le tiró así y se lo llevó. No, 500 pesos, dijo. Viste que te cobran... No, te pidió la aplicación. Te cobran la rociada. No, no, no. No voy a permitir que a la Sirenita le digas eso. Que salga de mentirme. Que eligió la mejor oficina, que eligió el mejor auto, que trata y mea a todos los empleados, que trata a todo el mundo mal, que nadie lo quiere, que sea un mal tipo. Tampoco para que digas eso. Que tiene el sastre, un sastre propio. Que tiene un sastre propio. Que me desmienta, que me desmienta. 500 pesos la aplicación. 500 pesos la rociada. Sos un jodido. Bueno. Sos un jodido. Pero a mí, bueno, una rociadita por 500, aquí no se le niega nadie. Ya que va a levantar el teléfono. Pero cómo van a hacer y qué van a hacer con esta... Aparte, acá están todos, ¿eh? Porque en la lista anterior estaban todos... Acá todos. En la lista anterior, en la que pagaron, estaban todos menos el Grupo Indalo. Al Grupo Indalo lo discriminaron, por supuesto, negativamente. Lo dejaron sin garparle un solo. Le pagaron. Parte a Telefe, parte a Canal 13, parte a los amigos. Ah, le pagaron a todos. Sí, claro, claro. Parte a Artear, que no es Canal 13. Parte al Grupo Clarín, parte a la Agencia Sentido. A un montón de empresas le pagaron. A ninguna empresa mediática del Grupo Indalo le pagaron. Lo primero que salta en la discriminación es eso. Lo segundo es cuando mirás el monto total que está en este informe hoy en poder de Manuel Adorni, que seguramente en las próximas horas... Lo van a dar a Canal 13, me imagino yo. Porque esto le queman las manos. Por favor. Lo pidió como relevamiento, se lo dieron, lo miraron y dijeron, ¿y ahora? Bueno, al menos ya se adelantaron y pagaron 224 millones. Sirenita, al menos con sus amigos, quedó bien. Habría que ver si hay una... ¿Esa fue la única lista, la Sirenita, o pagó más? ¿Fue la única vez que pagó deuda o pauta pendiente? No, no, o sea, pagó en tres oportunidades. Pero 224 una vez. El total, el total 224, exacto. ¿Y los actuales cómo están cobrando? Para mí que así que no cobran, los... Bueno, no, pauta oficial no está saliendo. Habría que averiguar... Necesito un informe, ¿no? ¿Por dónde cobran? Habría que averiguar qué pasa con algunos organismos descentralizados. ¿Qué pauta de organismos descentralizados hay? Habría que averiguar. Yo no voy a hacer nombres propios. ¿Cómo lo hacés para... Yo no voy a hacer nombres propios, pero cuando salte... ¿Sabés algo? Estás averiguando algo, ¿sabés algo? Lo sé todo, pero... Si cuentas, me van a agarrar así como... ¿Vieron cómo...? ¿Por qué? Me agarro, Sebastián. Sí, claro. Me agarro, Sebastián, y me levanto así... Porque no es gratis quedarte así, que te digan que no sirven la vacuna y vos digas... Eso, chico. Ahí me están pasando... ¿Cuánto? No, no puedo contar. ¿Cuánto vale? Eso, ¿no? No, esto no lo puedo contar. Tirá a ver algo. ¿Por qué? Esto no lo puedo contar. Eso, ¿no? ¿Queda para el viernes o ni siquiera? Pará, no, pero mañana... Ah, solo es 59, no, no se puede. Ya está, listo.